El amigo del canto, Iván Álvarez en Medellín Me siento morir, se me acabó la vida Me han agotado las lágrimas De tanto llorar por ti, no quiero sentir Más nunca tus caricias, hoy solo queda el recuerdo De un amor que fue y ya no está Solo existe pena, en mi pobre y débil corazón Hoy hay luna llena Y mi vida siempre cambia con la luz del sol Pretendes que vuelva A brindarte mi vida con loca pasión Solo doy tristeza Lo tomas o lo dejas, es tu decisión Porque tan solo yo quiero Verte lejos de mí Prefiero ser dueño de otro amor Porque dolor con tristeza Y penas Sembraste en mi corazón Y no voy a llorar Aunque esté muy solo Muy solo Sé que algo bueno ya me tiene el destino Y en Leticia Freddy y Alexandra Los hijos de Jackson y Nese Que sentimiento mi amor Ya puedo decir No vivo de mentiras Ya nada me lastima Sonrío otra vez Muy feliz Tú puedes volar Al fin y al cabo es tu vida Yo seguiré con la mía No dependeré más de ti Quedaron las huellas De un amor tan lindo como el jazmín Hoy vives tu mundo Te crees una estrella En el cielo sin fin Conozco un lucero Que al hombre en la oscuridad Que hay en mí Le pedí un deseo Ya me dio el derecho Para decir Muy pronto Seré un hombre feliz Mi sueño Se me va a realizar Porque dolor con tristeza Y penas Dejaste en mi corazón Y no voy a llorar Aunque esté muy solo Muy solo Sé que algo bueno Ya se tiene el destino Vuela paloma Vuela Sigue tu rumbo Quiero que te des cuenta Que ya no soy tuyo Porque una hermosa gaviota Espera por mí Y no voy a llorar Aunque esté muy solo Muy solo Sé que algo bueno Ya me tiene el destino Jairo Camacho Capote Ingeniero Futurista